Música Hoy hacemos esta exposición en su honor para recordar que si los animales pueden rescatar humanos, los humanos también podemos rescatar animales. Gracias por tu trabajo en el servicio activo de la Armada de México. Siempre te recordaremos con gratitud y cariño a los integrantes de la Secretaría de Marina. Seguiremos cumpliendo con tu ejemplo en todo momento en la mar, en el aire y en la tierra. Música